¡Arranca, arranca, pasarela! Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un programa lleno de sorpresas, llenos de regalos. Póngase cómodo, cómoda. Habrá, por supuesto, música, cocina y ese plus que siempre le ponemos. ¿Cómo están, chicos? ¡Muy bien! ¡Atentos! Ya es el último día del mes. Mañana es a gusto y empieza ya para abajo el año. ¡Muy bien, qué rastro! Alejandro acaba de decir en este momento que arrancamos todos juntos y estamos completos. ¡Completos! ¡Sí, sí, sí! ¡La manera mentira! Oye, Mario, ¿hoy sí vas a tener enlace con México? ¡Claro! Vamos a tener este enlace con Julia vs. Julia, que sabemos que está protagonizado por Consuelo Duval. Hoy va a ser un programa muy cargadito. Tenemos de todo un poco preparado para usted con muchísimo cariño. Y por lo pronto les digo que el día de hoy, 31 de julio, es Día Internacional del Guardaparques. ¡Del Guardaparques! ¡Guardabosques! ¡Guardabosques! Pero el santoral dice San Ignacio de Loyola. ¡A Nacho Morales! ¡Felicidades! ¡Ciertamente! ¿A quién? ¿Quién es hoy? ¡Ignacio Morales! ¡Su santo! ¡Hoy cumpleaños! ¡Qué paso! ¡Un abrazo! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los Nachos y a todas las... ¡Nachos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hoy tenemos aparte de muy buena música con Jorge Arán! ¡Así que preparados porque vamos a cantar muy bien! ¡Un amor pirata! ¡Imagínate que la traiga de esta jornada! ¡Hay que decirle! ¡Mamá, si vas a hacer las cosas, hazlas bien! ¡Si no, mira, ni hagas nada! ¡Ni hagas nada! ¡Ya! ¡En pocas palabras! ¡Y con chancleros! Tenemos una especialidad en México. Nos acompañan desde Noruega, que siempre les viene conmigo. ¡Bienvenidos! ¡Ah, ven! ¡Qué guapo, su niño! ¡Son gemelos! ¡Es una familia hermosa, la verdad! ¡Ahí van, sonrían! ¡Ahí van, sonrían! ¡Mandén besos! ¡Mandén besos! ¡Mandén besos! ¡Mandén besos! ¡Mandén besos! ¿Son gemelos? ¡No! ¡No, no, no! ¿Cuántos se llevan los niños, Gastón? ¿Cuántos se llevan ellos de edad? ¡Dos años! ¡Mira! ¡Dos años! ¡Ahí están! ¡Bienvenido! ¡Dos años de su tele, Víctor! ¡Y se llevan el 2-41-17-71! ¡Contesten! ¡Somos nosotros! ¡Porque le estamos regalando al mini split! ¡Es para su clima, hombre! ¡Oigan, iniciamos con música! ¡Somos cobradores! ¡Somos nosotros! ¡Nos regalamos tarjetas de crédito! ¡Vamos a regalar! ¡Ya llegó Jorge Arana desde Puebla! ¡Nos trajo un mole! ¡Ya lo probaron! ¡Un mole! ¡No! ¡Perdón! Yo pensé que les había traído a todos. ¡No! ¡Nada me trajo a mí! ¡Gracias, mi querido Jorge Arana! Y bueno, que venga la música, ¿con cuál arrancamos? ¡Sé que no volverás! Esta es la canción con la que inicia hoy Jorge Arana, con su presencia, su talento, su música. ¡Bienvenidos a Pasarela! ¡Y vamos contigo, Jorge! ¡Bienvenidos a Pasarela y vamos contigo, Jorge! ¡Oigan, y continuamos con diferentes recomendaciones aquí en Pasarela! Y como puede ver, aquí tenemos una muy buena. ¡Vean nada más! Sí, así es. Este calzado en green. Safety Offshore México, calzado 100% de piel, en colores de cielo y ya le eché ojo a estas. ¿Por qué? Porque están padrísimas y al mismo tiempo son ligeras, a gusto, para que andes en el trabajo. Súper cómodas. Oye, pues tú, ¿qué vas a trabajar? Déjenme decir, elegantito, pero también trabajo en refinería y yo uso precisamente esta marca y es súper cómoda, súper práctica. Y como ya lo dijeron, también tiene cascos. Están pensadas y fabricadas con todo, la verdad, la mejor calidad y sobre todo la mejor calidad. Es el trato directo, es el trato directo, porque luego tienes el precio del re, 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 vendedor. No, es marca directamente de ellos, por eso tienen precios inigualables. Varios diseños, el que tú quieras, ya sea bota, botín o choclos, están ideales para ti. ¿Ahí te gustaron los azules? Sí, yo creo que los azules. Felipín me dijo que... Y la verdad está muy bueno, pero yo creo que ahora voy a experimentar con esto. Ahorita vemos. Corte y volvemos, no te vayas. Eso. Ya estamos de regreso y con una de sus secciones más gustadas, la de reiki con la maestra Silvia Rábago. Y yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos visto que hacen esto en los símbolos de meditación, pero tiene un significado. Y cómo se llama y para qué nos sirve. Así es, bueno, el día de hoy vamos a medir. Usted que nos está viendo en este momento en casa, deje de hacer lo que está haciendo y sigamos los pasos que nos indica la maestra Silvia. Bien, vamos primero a presionar el dedo pulgar. Una manera de saber que los estamos activando es sentir una frecuencia, en este caso en el dedo meñique. En el dedo meñique, con los canales energéticos que se unen a los riñones, ahí se acumula la emoción del miedo. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a presionar. Entonces sienta una frecuencia en su dedo meñique. Y también podemos repetir una frase de poder que nos da mucha seguridad de paz. Entonces, por ejemplo, para sanar el riñón con las emociones que nos causa el miedo, podemos repetir. Yo viento en esa frecuencia en su dedo meñique. Respiren profundo y repitan esa frase de poder. Yo vivo la vida con valentía. Vamos a cambiar de dedo. Vamos a presionar el dedo anular a nuestro hígado y a la vesícula. Aquí acumulamos las frecuencias del enojo, de la ira. Y podemos decir, vamos a cambiar de dedo, el dedo medio y el dedo pulgar. Y los canales energéticos van directos al corazón y al intestino delgado. Algo relacionado con el órgano o con la emoción. En este caso, el corazón. Yo vivo la vida en amor. Bien, vamos a cambiar de dedo. Presionamos el pulgar al índice. Y aquí se va la emoción que generamos con la tristeza, con la melancolía, con la depresión. Y podemos, como nos afecta los pulmones, podemos decir una frase de poder o positiva. Como yo respiro la vida con alegría. Y sentimos la frase en nuestro cuerpo, sentimos la frecuencia en el dedo pulgar. Bien. Entonces, podemos decir, la vida está llena de oportunidades. Silvia, quisiéramos tener todavía más tiempo. Y vamos a tener más tiempo el día de hoy en Roomix. Así es. Hoy de 6 a 7 en vivo va a ser Reiki con adolescentes, con jóvenes. Los invito de 6 a 7. Y ahorita pueden tomar foto a un flyer donde... La cocina con Oscar Checaiván, el pelón de la TV.